Nuevo atentado hacia comerciantes del distrito, donde en un segundo intento, motorizados al parecer ajenos del sector continúan intimidando y atentando contra la seguridad de arrendatarios de locales ubicados en la estación de servicio Yuma. En imágenes se identifica un motorizado quien disparó en varias ocasiones hacia los locales comerciales que hacen parte de dicha estación de servicio, ubicada en el barrio Boston, Comuna 6 del distrito. Comerciantes del sector y afectados aseguran que han solicitado en varias ocasiones el acompañamiento y seguimiento a estos sucesos que se vienen presentando, pues al parecer se tratan de hechos repetitivos y los comerciantes temen por su seguridad y la de los visitantes debido a las constantes amenazas.